Este hoy el que está acá es el que le ayuda al juego solo a arder. Este es el que está en el aire y ya no se paga. Este es el que está en el aire y ya está en el aire y ya está en el aire. Este es el que está en el aire y ya está en el aire y ya está en el aire. Este es el que está en el aire y ya está en el aire y ya está en el aire. Este es el que está en el aire y ya está en el aire y ya está en el aire y ya está en el aire. Este es el que está en el aire y ya está en el aire. Este es el aire y ya está en el aire y ya está en el aire y ya está en el aire. Este es el aire y ya está en el aire y ya está en el aire y ya está en el aire. Este es el aire y ya está en el aire y ya está en el aire. Y ya está en el aire 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 y ya está en el aire. ¿Se calienta? ¿Se calienta? No, no se calienta. El último sí se calienta cuando se da. ¿Qué hace? Ahí está. Pero de desegarle mi prensa, yo tenía agua. ¿En serio? Lo que ven ustedes es que aquí no se sopla. Solo miren. Ahí está. ¿Y eso no se calienta? ¿No se calienta? ¿Quiere huevos? ¡Rubo! Aquí se calienta agua. Ya, platos, platos. ¿Aquí vamos a prepararnos con un olijo caliente? ¿Te hicieron tortillas? Ah, sí. Vamos a calentar tortillas. ¿Aquí vamos a prepararnos con un olijo caliente? ¿Con dos? Las chichas, ¿qué? Las chichas, ¿qué? Las chichas, para todos. ¿Y el chile? No, de verdad que es bien. ¿La ensalada? Sí. Ahí está el cabal. Ahí está el cabal. Hasta abajo. Yo lo había hecho bien. Está solo uno y... Por favor, ¿quién quiere? Ahí cabal. Ah, sí. Con un pedacito de corto. Solo que hay que presionarlo bien para que al sacar el palo no se caiga todo. Solo presionar y ya. Presionar el acerrín así en el bote. Ya con los palos adentro. De alguna forma, me entiendo de más. Es mejor si tienen una olla. En olla vieja también las fuerzas no necesarias. No necesarias esto. Independientemente del tamaño de ustedes quieran usar. Olla de barro, ¿no? Olla de barro, no. No es recomendable. Tiene que ser de metal. Alguna olla vieja que se los pinche ahí. En vez de tirarlo, que lo tiramos. No tiene pena uno de quemarse. Porque mis hijas yo los mando a preparar esto. Lo único que sí, por lo que calienta, sí. Si uno se acerca, sí. Porque yo sí tengo cicatrices de que se peguen bajo. Y eso tarda. Tienes cuidado. Se acaba hasta las 4 o 5 o la tarde. ¿Con ese mismo avellano? ¿Con eso? ¿Con eso? Sí que se vuelve, se quema todo el acerrín. ¿Vaya a comprar huevos, mucha? No necesitan mucho mas, pero no. En vez de... Compranlo para comer toda una vez. ¿Ya está hecho azúcar? ¿Ya está caliente? Ya ahorita va a comer. ¿Ya? ¿Ya, mucha azúcar. ¿Qué pasa si uno deja de cocinar y quiere apagar? No le pasa nada. Solo embruca el trazo, porque deja ese mismo. Él sabe echarle más. Ajá. Para no gastar. ¿Lo puede ahogar? Cuando me lo nota para encima y se apaga. Yo lo que hago es embrucarlo. Ya poco a poco se apaga. ¿Embrucarlo y no se...? No, lo saca. O sea, lo... Se arruina, dilo, bueno. Porque... Cuesta que lo saca. Como uno presiona. Incluso, en un principio sacaba mucho amor, ya lo está sacando. No, ¿no? No, después así se quedó. ¿Dónde está allá? Por el locote, como locote fue que le ayudó a encender. Voy a hacer uno para mi casa. No, no, no. No, no, no... No, 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 no. Menos gajo. Menos gajo. No, en serio. Muy bonito. Muy bonito. Miren, el fuego está bien. Cuatro botes, cuatro niñas. Y mira. Así, ¿eh? Cuatro botes. Y se compra en su costa, te hace reír y ya. Un quetzal por una semana. Es muy bonita esa, considerable. Dan eso a las comunidades. Es lo que no consume leña uno, lo que consume, el acerrín, ¿verdad?, que usan en los artesanales. Y aquí toda clase comida, hasta carne, que es robo de duro y frijol. Yo creo que cocino más, es un 10.50. 10.50. O sea, que son 15 quechades, lo que se gastan al mes. Son 50, no lo mejor. ¿En con acerrín? Sí, ajá. Porque el metro del año está a 75, con buena leña. Y también el costal no es caro. Si compran un quintal de acerrín, nosotros compramos, nos costaba seco, ¿qué tal? ¿En quintal? Sí, en costal de acerrín, ¿qué tal? ¿Para un mes? Más. Nada que usen, usted le prepara y ya. ¡Bravo! Gracias. ¿Qué están esperando ahí ya? ¡Ay, los huevos! Es que no me quema. Ay, Dios, me quema. Salgan, salgan, nos van a quemar. ¿Usted qué cree? Yo voy a venir a... Para mi sexo. y de ahí no sale la serrima no, no lo que ya estaba preguntando no se cae la serrima no, no se cae la serrima buena idea lo voy a practicar yo voy a dar a pino